por me piro por el metropolitano vale a ver ahí como gana el sporting de gijón si tócate el pecho con la camiseta de la lluvia claro que sí es un crack de cracks hermano de ser un suerte vais a ganar en la prórroga su juego a quedar 1-1 y en la prórroga vais a meter uno al principio la prórroga y uno al final de la prórroga vale no se tomó la palabra para que te dejo con tus movidas ojo voy con preciado aquí veo saluda y a youtube como quedamos y el 2 doble de nacho me dice que el genio de urbano chavales gusta la alineación de canteranos o no gusta a mí siempre que haya muy bien así me gusta a mí también a tope y hola amanez como estamos como todavía no presenté el vídeo eh todavía no presentan el vídeo eh que pasa amanez estoy en el guanda metropolitano la intro y un poco random pero es que no pare de ver a gente y de encontrar aquí a ojo estoy aquí con el guachi venimos a sufrir porque nos gusta sufrir y vamos a otra a la copa a ver si el esportivo hace algo hoy y nada ¿tú como lo ves? a ver yo lo veo muy bien la verdad que lo veo en el acero y bueno vamos a ver que pasa señores y señores tu calienta que igual entres en la segunda parte eh no descartamos nada y va como Rodri que no se por donde anda luego os lo enseño así que nada vamos a ver si disfrutamos del fútbol y me paga una pizza aquí este él paga una pizza pero yo me como una picha hay que cada uno en comentarios lo entiendan mira mira la hinchada esportivo 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 ay ay no entra nadie más eh no entra nadie más ayer no esto escúchame Sporting mira eh yo me estiro y no toco los recintos delante mira esto hay que tenéis que hacer ahora allí eh gracias por les adidas Dragon Ball adidas Demisión directiva dimisión todos vetados todos vetados creo que es verdad te toca a mi primera si me voy a bot allí me voy a grabar ahí un poco Bota, maricón Bota, mino, maricón Somos de flot Oh, eso cuando lo vea nos va a crucir Bota, mino, maricón Descanso 1-0, de momento, 0-1 Sí, 0-1, maravilloso Jugando bien, un buen fútbol, un fútbol ofensivo De Staly tuve que pegar un par de correcciones aquí Y enseguida marcó gol, después de mis consejos cagándome un poco en todo Pablín Pérez tuvo un par de ayes muy buenos No puedo venir con este sitio al fútbol Y todo el tiempo pidiendo fotos aquí No me dejaron ni comer un sándwich vegetal que traje Bueno, igual era una pizza, no sé muy bien lo que era Sabía rico, picaba Lo que estaba picante, pero... Su puta madre Y nada, también está Rodri ahí que también le pide muchas fotos Pasa de mi ano Y bueno, a ver si pasamos de ronda Tú, que igual hasta se da, ¿eh? Guacho, guacho Es por ti le ganes en copa Y de ahí vuelta, ¿no? Y de ahí vuelta ya Es como la oreja, como Marques Donde hay que filmarlo O volver al pollicón Ay, 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 aliada Así que nada, vamos a ver la segunda parte ¿Qué tal se tuerce? Ya salen los jugadores Pero bueno Gente del rayo majadahonda que viene aquí a saludar a tu tío ¿Qué tal? Al poneros ahí Ay, ay Manden vídeos Estos chavales Manden vídeos De aquí, desde allí más o menos De los goles Me manden alguna cosuca por ahí Cuando me marquen al Sporting Por ejemplo, marcaron el Oviedo y no me mandaron nada Un poco traviesos estos chicos Pero bueno ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saludos Si hoy os elimina el Sporting, ¿pasa algo? No pasa nada No pasa nada, ¿eh? Tanto la liga para nosotros Ahí estamos Sí, sí, que me vais adelantarnos En cualquier momento ya no os adelantáis Así que Bueno, anda, pues nada Muchas gracias por venir hasta aquí, cracks Ay, ay Pasita hay que ir para la radio Tengo que ser relatador Señores y señores Me agarra La ching La ching como es Vende 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 el juego para atrás Le agarra a Dani Dani se escapa de uno Se escapa de dos Se la da para el número cuatro Número cuatro, francés Juanín Ah, no, vete Juanín Se la da para atrás Agraba el enganche Sigue, se la da para vuelta De vuelta para el 18 El 18 Y ya la perdió Y ahora la perdí Ahí está Se viene el rayo Se escapa de uno El enzo El enzo El enzo El enzo El enzo Y el Pablo Ahí se recupera Se recupera y se va Ahí está, Paulito Se la empolla Para este como de tres El tres El doblejas El dobleja para Nacho Nacho de primera para Pablo Lo pone a correr en la falina Ahí está, así Se la muda Ahí Van aumentándolo todo Señores y señores Estamos jugando a posesión, eh No, sí Muy buena posesión del partido Pero bueno Mucha posesión Ahí está Ahí Sí, me cae bien Vamos Chris y Salvador Vamos Chris y Salvador Se escapa de uno Se escapa de dos Se escapa de tres ¡Oh! Bueno, bien Bien Reacciones ¡Este otra vez! ¡Me va el palo! ¡Me va la cara! ¡Se sale descajada! ¡Qué fácil llegue! ¡Dale, dale! Cinco en el área ¡Juanín! ¡Juanín! ¡Hermano! No, eso no hay lo de él Bueno, 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 bueno Buena, Juano Bueno Empate en el 90 Cracks ¡Este otra vez! ¡Este otra vez! ¡Este otra vez! El Gocho mirando el móvil Ya, ahí la pela todo, eh La madre ¡Rodri! A ver si aprendemos a defender A esa gente Mira, voy a decir una cosa Ojo cuidado, eh Que te ven Como sé que me vais a ver A ver alguien Que sepa de fútbol Después de estar 25 minutos En nuestra propia área Que le diga a alguien a Baraja Que hay que hacer Hay que tomar decisiones Que alguien se lo diga Para eso hay que ser entrenador Por Dios 25 minutos acumulados en el área Ya está, hasta ahí Es así, es así Es así Que siga la mediocridad Y no por los jugadores, eh Ojo Declaraciones en caliente, eh Objeto, objeto A ver Vamos a la prórroga en principio Ahora que Lopi se acaba de ir A comprar algo Estamos aquí con Nacho Zapico Uno de los mayores rajadores De la historia del Sporting, ¿vale? Y yo, que soy otro De los mayores rajadores El Lopi Nos acaban de empatar En el último minuto O sea, estamos contentos Una puta vergüenza Una puta vergüenza Bueno, que nada Que iros a mi canal Suscribíos Dadle al like Y comentad, ¿vale? Adiós A ver, primera parte De la prórroga a troncos Alguna hubo Pero es que, o sea Ahora sí sale el equipo Y ahora tuvimos 25 De la primera De la segunda parte Metíos atrás Yo no entiendo una mierda De lo que hay El guacho voy a estar tranquilo Está gustando Está gustando, puto Y ahí me mandaron un par de ellos Que calentaran Un poquito más streamer Venga ¿Qué tal, bro? Mira, eh Aquí ni futbol ni nada Todo el mundo con el puto Un móvil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí, a mí Porque te has enfadado Con el partido A mí no te me pongas chulo, ¿eh? A mí no me ataques, ¿eh? Que yo soy de Barapa A defender Sí, sí, sí Y es mi polar Y es lo que hay el hijo de puta Vaya segunda parte De vergüenza De vergüenza Esto ponlo, ¿eh? Vamos a ganar Ya verás Que estamos fijos Un poquito más, nene Un poquito más Un poquito más, guacho Joder Concha tu madre Joder Eso y es Bueno, pues un partido Que era fácil Que estaba bien Chingón Nos encontramos En que llegamos a penaltis Y es lo que hay A ver qué pasa aquí Así conseguimos Ganar Aunque sea Así tiran esta portería Y a ver si hay suerte ¿Confíamos en Dani o no? Dos por lo menos Ataja Confiamos en Dani Está Rodri con una alegría De la virgen, te lo digo, ¿eh? Mira qué cara de alegría O sea, yo por Dani Mato Por cualquier jugador Ahora por el entrenador No O sea, es la cuarta vez En toda la temporada Que va ganando el Sporting Se atura atrás Y le empata Ya valió, ¿eh? Ya valió Stop it Stop it Hay que ser más vertical, papá Ay, ay, ay Bueno, todo el mundo Todo el mundo ahora De allí Pues bien hacia aquí Pa' ver los penaltis Yo no los voy a grabar No voy a ser que la liga La liga de la aventuridad Te puede matar, ¿eh? Pasamos, tú Ese es el triunfo De el Sporting de Baraja Es decir, pasar en penaltis Contra el radio de Majadokas Con todos los respetos Al radio que fue Muchísimo mejor que el Sporting En la segunda fase Y en el partido de liga también Sí, es que es así Pero bueno, yo lo que hay Al final vais a tener dos vídeos Este Y el de la tanda de penaltis Que creo que va a ser Lo más épico del canal Hasta la fecha Los mejores Pablo Pérez Y Dani Martín Buah, Dani Martín es mucho Y Pablo Pérez Hablí muy bien Tirando el brazalete ¿Viste? Algún apunte Algún apunte Lo que pasó ahí Jugando en su lugar Cajo Dios Jugó de media punta Pero no No pudieron evitar Ese Ah, la alfanda derecha Ahí Cinco minutos Antes de quitarte Claro Siempre, siempre Siempre con un pero Siempre, siempre Y ahora Así juego bien No, muy bien Muy bien No di no No di no Que despides una puta vez Sí, es que me gusta Escuchar tu verga en el cámara Sí, sí Luego dices Dedicando el canal Me mola, me mola Eh, no, no puede ser No puede ser Dadle al like Activa las notificaciones Comente Y sobre todo Suscríbete a mi canal Sí, os lo dejo a paso Y ya os lo dije antes Pero ahora Si eres spammer, ¿eh? ¿Sabes por qué? No, pues lo dejé en la cámara Tu viste grabando, ¿no? Hostia, pues mira Esos son clips no vistos por mí Así que va a estar bien Interesante El making of Making of Bueno, pavos Lo dicho Gracias por ver el vídeo Y... Chao Viva Santos ¿Cómo es, tío? Vaje, 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 vaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Vaje, vaje Vaje, vaje ¿Cómo es, tío? Vaje, vaje Vaje, vaje Sí, sí, sí Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado Vaje, 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 vaje Gracias.